El día de hoy muchas personas nos conocen. Permítanme saludarlos. Soy representante de las 32 comunidades campesinas de nuestra provincia de Uras. Señor gobernador, por favor te pido la siembra y cosecha de agua, porque es muy importante. Yo como hija del campo, se me hacen... disculpe por favor. Es una pena ver las carencias en el tema de agricultura. He recorrido muchos distritos en nuestra provincia, como es el caso de Pariacoto. Un distrito que tiene mucho potencial de agroexportación, pero por la carencia del agua, vemos en qué situación se encuentra. Es muy triste ver centros poblados, acá muy cerca de nuestra provincia, que no cuenta con saneamiento. Me comprometo con todos ellos a trabajar de la mano. Y sé que con el respaldo de todos nosotros, vamos a conseguir una buena gestión con nuestro compañero Coqui. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias por esta participación y ser representante.